La unión de los peruanos siempre sorprende al mundo. Esa unión que logró que nuestros ancestros nos deslumbren con obras maravillosas que han superado el tiempo. La misma unión que hoy permite que tenaces ayacuchanos logren reducir la anemia en un 53% en Higuaín. La misma unión de aquellos abnegados tripulantes que navegan el Amazonas salvando vidas en los pías. La misma unión de los aguerridos trabajadores del CIMA que construyen poderosas naves como el BAPISCO que está al servicio de la nación. No olvidemos a los peruanos ejemplares que unidos trabajan por una educación de calidad y que forjan el futuro del Perú. Hoy tenemos grandes razones para estar más unidos que nunca. Nuestro talento y esfuerzo nos están llevando a construir el Perú que soñamos. Celebremos juntos a nuestra patria. ¡Feliz 28 de julio! ¡Feliz 28 de julio! Gracias.